Bueno, la habitación es un poco pequeña, pero... Viste, Pimienta, yo te lo advertí. Es que, ¿sabes? Él es un perito muy consentido y está acostumbrada a dormir en camas grandes y coma. ¡Shh! ¿Qué pasó? Pero bueno... Gracias por aceptar mi invitación. Ya, espérate un momentico porque yo creo que tú no has entendido bien. Fede, yo no estoy aceptando tu invitación. Yo, aunque esto me tinte a locura, al venir aquí estoy diciendo que acepto. Que para siempre, que si Dios lo permite, me quedo contigo. ¡Ven, Pimienta! ¡Uy, tú sabías, mi amor! Yo sabía que me ibas a aceptar, que te lo quedé con mis estrellas. Ella sabía que me ibas a aceptar porque yo te estaba esperando, mi amor. Te estaba esperando desde siempre, mi vida.